Muy buenas a todos, soy Ángel y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Kingdom Hearts 2 Final Mix HD Remastered. Bueno, estamos aquí después de reencontrarnos con Riku y con Kairi. Y bueno, es asombroso que Kairi y tú hayas reconocido a Riku. Es idéntico a Ansem, la primera vez que le ve, no podría quererlo. Bueno, ya que nos hemos encontrado aquí con todos, vamos a avanzar por aquí. This spot to do. What's this gadget for? It's a device to reclaim Kingdom Hearts and encode it as data. No estoy seguro de que lo entiendo. No creo saber el resultado de este esfuerzo, tampoco. Después de todo, los corazones son impredibles. Bueno, vamos a disparar con un arma que no se sabe ni si funcionará. Prueba de existencia. Algunos miembros de la organización 13 se toman la lucha como un juego. No importan las reglas, siempre tendrás una oportunidad de ganar. Aprovechala. Este sitio me da mala espina, es como un cementerio. Casi todo parece estar en ruinas. ¿Por qué será, Sora? Bueno, vemos la paisa de puzzle esta, el crepúsculo. Está sellado mágicamente. Y bueno, estas tumbas son las tumbas de la organización 13. Por ejemplo, esta es la tumba de Marluxia. Aquí tenemos a Demix, Axel. Arriba está Shigbar y Shaldin, que son los Shigbar, que es el último que hemos derrotado. Bueno, para avanzar vamos a ir aquí. ¿Qué es eso? Es el rey y Diz. Quiero decir, Ansem, el sabio. Deberían estar más arriba. Deberíamos acelerar. ¿Qué? Bueno, y ahora tenemos que enfrentarnos contra Luxor. ¿Tú? Me gustaría que solo pasemos las formalidades. Gana el combate por tiempo. Este es un combate por tiempo. Acabe con el enemigo cuando se agote su tiempo. Si Sora se queda sin vitalidad o sin tiempo, el juego termina. El primer a correr de tiempo es el perdón. Bueno, no se ha convertido en dado. No se puede esquivar este ataque. Vamos a evitarlo. A salir corriendo antes y que se agote la forma. Vamos a atacarle a ver que se le agote el tiempo. Es la barra de vida que está arriba. Aquí lo más divertido es que Luxor solo tiene barra de tiempo. Y nosotros tenemos barra de vida. Bah, joder. Nosotros tenemos barra de vida y barra de tiempo. Por la gracia que eso supone. Bueno, bueno, ya está, ¿no? Otra vez que no funciona mal. Bueno, busca la carta de Luxor, pero no puedo hacer mucho por aquí. Vale, hay que buscar la carta donde está Luxor. A ver, ¿qué está por aquí? A ver si la cámara... Me permite ver algo. No, esta no es. Vale, es esta. Vale, bien. Vale, otra vez la carta de Luxor. Ah, vale, la he visto por aquí. ¿Qué toparado? ¿Dónde está? Vale, ya la he sacado antes de que empiece a invocar cartas. Vale, cura. Que nos va a matar. Vale, por favor. Vale, pues, vamos a bajar. Vale, ese es el mundo. Vale, otro ataque más. Bueno, de momento, llevamos ventaja. Vale, pues, descartaratos. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Sor Tuesday! ¡Dónde está el juego! ¡Solo! ¡Pero no! ¡Se ha quedado sin tiempo! ¡Hala! ¡Se acabo! ¿Cómo podías, Roxas? ¡Esa es Sora! Sí. Sin preocupados. Reflexionamos... Informe Ansem 9. Un informe secreto escrito por Ansem. Lo puedes ver en el diario de Pepito. Bueno, tenemos un nuevo informe. Y con esto vamos a salir. A ver si hay algo por aquí. No, no hay nada. Roxas, conozco ese nombre. Una vez hablé con él. Me recordaba a ti, Sora. ¿Le conoces? Bueno, vamos a volver otra vez al cementerio. Bueno, aquí Luxor ya ha caído. Y nos quedaría solo este. Bueno, el último que nos falta es Aix. No, no, no. No, no. Que podría haber hecho esto muy largo en una pieca, Roxas. ¡Fuelan! ¿Te sientes? ¿La poder de la luna? Bueno, con 6 podemos hacer lo mismo que hacíamos con los locos. Con los incorporios gigantes que les podemos coger el arma y usarla en su contra. Pues aquí hay que hacer lo mismo. ¡Me vamos a matar! Vale, ahora ya la barra de Berserker está baja. Vamos a seguir atacando. Y atacar continuamente. E intentar que dicha barra no se llene. Que a veces se quedará parado para recibir energía de la luna. Bueno, vámonos. Bueno, hay que esquivar el ataque. Cuando diga... Bueno, hay que esquivar el ataque cuando diga... O Mova Scythe o Vigón. Bueno, vamos a ver si... Me deja un poco tranquilo. Bueno, si le puedo pillar el arma. Vale, bien. Vale, vamos a seguir atacando continuamente antes de que la barra de Berserker se llene. Cuanto menos tiempo estemos en Berserker, mucho mejor. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Bueno, nos le falta media barra. Bueno, vamos a pillar. Abre el arma, sí. Bueno, vamos a esquivar con regates aéreos. A ver si... Así deja ya de atacarme un poco. Joder, está atacando a toda leche, coño. Bueno, a ver, lo cura. Vale, por fin. Ya lo he cogido. Vale, cura. Antes de que nos haga algo. Y ya está. Bueno, ya habéis visto. Cuando se pone en modo Berserker, ataca muy a lo bestia. Es decir, que en esos momentos, mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Porque todo el mundo me llamó Roxas? Porque, Sora. Roxas es tu novia. ¿Mi... novia? ¡Pero eso es locura! Nunca me he convertido en un... Oh, bien. Es cuando viste a rescatarme. ¿Recuerdas? Es un hombre que me gustó. Podría usar la llave de Keyblade porque era tu novia. Es por eso Xemnas lo llevó a la organización. Pero Roxas los detuvo. Después de eso, lo luché porque pensaba que te ayudara a despertarme. Me perdí. Pero la próxima vez que nos encontramos, me aseguré de ser el más fuerte. No. 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 ¿Por qué no te quitas? ¡Vamos, Sora! Pensaba que estabas más fuerte que eso. ¿Han? ¡Vamos real! ¡Mira a quién uno de nosotros está ganando! Así es verdad. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué estás hablando? ¡Yo soy yo! ¡Nos demás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántas veces tengo que te matar? Bien. Me dejaste sin otra opción. ¿Qué? Tengo que liberar la fuerza en mi corazón. La fuerza oscura que he estado deteniendo. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Lo he aceptado! Dis... he could feel Sora! Oh he told you how he felt Triddy Ridiculous and no body cannot feel anything Si hubiera conocido a Sora, cosas podrían haber sido diferentes. Si hubiera conocido a Sora. Me necesito a él también. Vale, vamos. Bueno, ya tenemos otro de los informes de Ansem. Uff, estoy hecho polvo. Vamos a descansar un poco. Mientras yo llevaba una vida normal, vosotros vivíais infinitas aventuras. ¿Por qué siempre me quedo fuera? Me vais a tener que contar todo. Joder, pues vamos a pasarnos aquí toda la tarde. Encontré a Roxas gracias a un tipo llamado Diz. Al principio no confiaba en él, pero nos necesitábamos el uno al otro. Bueno, vamos a volver otra vez al cementerio. Y bueno, si tenemos que explicarle a Kairi todo lo que hemos hecho durante las aventuras, vamos. Estamos aquí hasta pasado mañana. Bueno, vamos a avanzar por aquí. Y bueno, la máquina sigue atacando a Kingdom Hearts. Bueno, pero parece que la máquina está bastante inestable. ¿Ansa? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. ½ Abo Juan draelé de las machineclas de oro el cerebro. Y para que no creo que aún no hemos aprendido algo. ¿Qué dices? 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 King Mickey, my friend, forgive me. Farewell. ¿Los intentan cazar? ¿No? ¿Esta? ¿Y los incorporos que lo intentan cazar? Bueno, y de los corazones Nacen más sin corazón Bueno, parece que esto ha sido Como volver a empezar Hemos derrotado sin corazones Y los sin corazones Se han ido a Kingdom Hearts Y ahora hemos derrotado a Kingdom Hearts Se han ido los corazones Y han vuelto los sin corazones Vuelta al principio Riku 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 Gracias por ver el video. Riku, ¿te vas a tirar eso? ¿Que fue eso? Sus ojos no podían mentir. ¿Lio? ¿Y solo a quién estás tratando de mentir? ¿Huh? ¿Huh? Me... Riku... ¡Vale, hermano! ¿Por qué intentaste hacer tanto de tu propio? Tienes amigos, como nosotros. ¿Tienes olvidado? Te diré por qué. ¿Por qué? Porque no soy un total sapo como tú. Dice eso de nuevo. ¿Qué deberíamos hacer, Riku? Tenemos que derrotar Xemnas. Él es el último survivor de la organización. ¡Vale! 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 Tenemos a Riku. Bien. Haber habilidades de Riku. Racia de Nebrosa. Escudo oscuro. Poción curativa. Sesión eterna. Y estas habilidades. Vale. Aquí todos los objetos. Y vale. Aquí todos. Vale. Y vale. Voy a mirar aquí los... ...los informes Xem. 10, 11, 12. Bueno. Me quedarían a partir del 12. El 13, 14 o los que sean. Bueno. Vamos a continuar. Y vale. Ya que tenemos aquí a Riku. Vale. Que ya hemos conseguido a Riku. Que recupere su verdadera forma. Vamos a mirar por aquí. Y vamos a... A este punto de guardar. Y aquí en este punto... Guardamos. Guardamos. Y con esto lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado el vídeo dadle like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.